What If Zombies El episodio 5 o 6, ya no me acuerdo la verdad De lo que pasaría si Bruce Banner al aterrizar se diera cuenta que Hay un apocalipsis zombie aquí, en la tierra, antes de la llegada de Thanos Si no has visto este capítulo, ve lo que chingados estás haciendo aquí O sea, todavía que te estoy diciendo en el título What If Continuación Zombies ¿No captas? ¿Te gusta el masoquismo? ¿Te gusta el masoquismo? Bueno, yo respeto todos los gustos, digo Cada quien sus gustos y fetiches, ¿no? Soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo animado El mejor de todos Y si, me enteré de que puede que Marvel Zombies tenga una continuación de este episodio Quizá en live action, quizá no O puede que se enfoquen en otras partes de esta historia Pero yo, Daniel Chávez, haré lo que mi competencia no puede Y es darte un final que se acerca tanto a la historia Como a lo que podríamos esperar que pasara Una vez que Thanos llega con el guantelete y vemos que es un zombie Así es, veamos la continuación de este episodio Las reglas son simples Intentaré no dar el récord de una hora Y vamos a ir rápido en esto Como si fuera un episodio de 30 minutos Para esto me volveré también un observador Así que sí, voy a entrar Y vamos a averiguar ¿Qué pasaría? Sí Continuáramos con los Marvel Zombies Justamente en lo que quedamos Peter Parker, Scott Lang y T'Challa Vuelan hacia Wakanda Ya tuvieron muchos sacrificios en el camino Tuvieron que dejar a Bucky y a Hulk en medio del apocalipsis zombie Se dieron cuenta que Vision alimentaba a Wanda con otros Con esta señal falsa Y Hope se sacrificó por el bien común Solo queda la última esperanza Hacer que Shuri invente un artefacto increíble Que pueda ser un diácono Para dar una cura Que quite esta alteración física y mental Dentro de las personas A invertir toda la infección mental que tiene la gente Que está ocasionando que sean zombies Solo quedan 3 De los Vengadores Pero Aún faltan muchos que no vimos en la historia Así que gracias a eso Marvel me ha dado suficiente carril Y suficientes elementos Para crear esto Así que Comencemos Y si quieres más contexto Ve el capítulo chingá Está en Disney Es que está muy caro En el internet está en gratis Youtube Pues está por partes Te cagas mucho Comencemos Está el observador viendo lo que pasaría Y está justo por cerrar el telón de este episodio Hasta que le tocan el hombro El observador voltea y dice ¿Quién eres tú? ¿Puedes observarme? Pero no tienes poderes místicos No Pero Soy un muy agradable sujeto Eres Sí Daniel Chávez ¿Qué haces en este universo? Pasando el rato Voy a seguir la historia ¿Quieres ver? Bueno Pero solo porque me gusta ver No porque soy un chismoso Como dices Eh sí Lo que sea chismoso Ya A ver Quítate Dejate cuento ¿Qué pasaría si Ya lo dijiste Cállate Peter, la capa Scott y T'Challa Llegan a Wakanda Se abre la barrera de arriba Y Shuri comienza a trabajar en la gema de la mente Ya le informaron todo lo que pasó Que la gema de la mente puede invertir las señales Que causa toda esta infección en el cerebro Haciendo que haya una cura Pero que tienen que ponerlo en el punto más alto de Wakanda También le informaron Y ella se lamenta la muerte de Okoye Pero T'Challa le dice Shuri No es momento de llorar Tenemos que seguir Hazlo por el mundo Shuri lo sabe Tiene que hacerlo Y le dice Veo que en todo universo también te consideran un bocadillo delicioso Shuri Trabaja Ok Estoy siguiendo las reglas de Marvel También puede haber comedia en esta historia Pero igual Voy a dar mi toque Para ser un poco más crudo ¿No tienes ninguna queja con eso, observador? No, yo solo observo Ok Los zombies se han dado cuenta Que se puede entrar a la barrera Y empiezan a ser más violentos A la hora de querer entrar Haciendo que los campos de fuerza Empiecen a forzarse más y más Y los zombies comienzan a reunirse En un solo punto En un solo punto Tal como pasó en Infinity War Con el ejército de Thanos Lentamente empiezan a abrirse paso Se está rompiendo la barrera Y los wakandiense se dan cuenta de eso Tratan de evitar la masacre Los guerreros Pero es imposible Comienza la infección dentro de Wakanda Pronto todas las calles de Wakanda Comienzan a ser infectadas Y los únicos sobrevivientes Son aquellos que se logran encerrar En los edificios Los edificios de Vibranium Evitan que los zombies puedan romperlos Es una suerte que existe el Vibranium en Wakanda Pero aún así la infección es muy potente Y había muchas personas en la calle Confiadas de que allí estarían bien El palacio real tiene las mejores defensas Incluso dentro de su castillo Y eso incluye las paredes Así que una gran cantidad de supervivientes y de personas Van corriendo hacia el palacio Esperando a sobrevivir Y que las puertas de Vibranium de este Logran resistir la ola de zombies que se está creando Aún así el palacio no es seguro Los sobrevivientes adorarán a su rey Pero este es un apocalipsis zombie Aquí la paranoia Y aquí el resentimiento aumentan Porque está desesperado por sobrevivir Así que empiezan a resentir al rey Lo empiezan a culpar Le echan la culpa de lo que está pasando Porque si ellos se van Quizá los zombies también los persigan Dechara intenta calmarlos Peter Parker igual Les dicen que se está trabajando en la cura Pero los sobrevivientes no quieren saber nada de eso Y empiezan a armar un motín todos los sobrevivientes Están, es tu culpa rey ¿Usted para qué nos trae a los zombies? De no ser por usted La barrera no se hubiera roto Los civiles se amotinan Y van sobre el rey Pero T'Challa evita este motín Activando las defensas del palacio Haciendo que queden encerrados en el laboratorio Donde Shuri está trabajando De aquí tenemos un acceso rápido a los edificios de arriba Por suerte Shuri Tiene el intelecto de Tony Stark Si no es que superior Así que el invento para crear este Diácono Que logra alterar la frecuencia de la gema de la mente Está hecho Y tal como quedaron con visión Tienen que ponerlo arriba Para que el efecto Logre llegar a todas partes del mundo Todo lo demás ya está hecho Shuri les dice Solo tienen que ponerlo arriba Y darle energía Por suerte la antena de Wakanda Sirve para eso Para dar energía Solo tenemos que ir y Taz Taz De repente Escuchan algo Son los sobrevivientes Que están gritando ¡Aaah! ¡Rey! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! No ¡Oh no! Algo ha llegado Algo ha logrado entrar A pesar de que las paredes Y las puertas Son de Vibranium Estanos Zombie Quien abriendo un portal Ha descubierto Donde está la gema de la mente Recordemos que las gemas Luego le dicen Donde está ¿Cómo lo supo? Si la orden oscura Estaba muerta Y su nave ya Pues estaba destruida Fácil El poder del guión No Lo más seguro es que la gema del alma Le diga a las otras gemas Donde están Y estas reaccionen Y bueno Como son singularidades Estas puedan ser encontradas Por otras gemas Esa es mi explicación más lógica Así que tómalo o déjala Me vale Thanos entró con el portal Y él solo no entró También entraron más zombies Que estaban con él Justamente en el momento Que fue hecho zombie Ahora tienen una amenaza Del estilo Nemesis Estos sobrevivientes Del estilo Capiter En serio ¿Por qué nadie juega a videojuegos? Esto será divertido Porque Thanos zombie Con un guantelete Va a ser muy interesante Detenerlo Aquí obviamente Nadie va a saber Quién es Thanos No sabrán su nombre Porque Banner No logró avisarles Banner de hecho Se quedó con la bruja escarlata El plan de avisarles De esta invasión Quedó totalmente eliminado Cuando los zombies aparecieron Lo único que saben Es que esas 5 gemas Se parecen a la gema de la mente Y como a este guantelete Le falta una Saben que tienen que evitar A toda costa Que Thanos se haga con las gemas El titán quiere la gema también Sí Pero a la vez Tiene que hacerle caso A sus instintos de zombie Por suerte para él Tiene un guantelete Que le puede servir mucho Para satisfacer estas cosas A Shuri no le queda de otra Más que decirle A su hermano Y a los otros Ustedes vayan Yo me encargaré De las cosas En esta parte Este laboratorio También es un panel de control Es un centro de operaciones Así que puedo manejar Ciertas cosas Y cierta tecnología Pero ustedes tienen que irse Pero hermana Esto es muy peligroso Pero tienes que hacerlo Tenemos que hacerlo Por el bien de la humanidad Lleve el diácono Y vayan a los pisos de arriba No pueden tomar el elevador Porque hay zombies Que ya están invadiendo Se están subiendo Por todas partes Confía en que podrán hacerlo Tendrán que tomar La ruta difícil Ir subiendo pisos A la antigua Usando las escaleras Les da el diácono Con la gema de la mente Y así se separan Con los dos hermanos Abrazándose una última vez Antes de que Inicie La última misión Por la tierra Por su parte Los guardianes de la galaxia Han hecho Todo lo que ha sucedido En las partes De Avengers Infinity War Esto incluye a Gamora Por eso Thanos Tiene la gema del alma Así que Peter Quill Mantis y Trax Están furiosos Con Thanos Pero van a reagruparse Con Rocket Raccoon Y con este Groot Quienes estaban con Thor Quien él acabó de crear A Stormbreaker Con ayuda Del pequeño Groot adolescente Ya sabes Esa escena Donde él logra abrir Las puertas Y la estrella Lo impacta de lleno Esa escena El poderoso Thor Sabe que con esta arma Podrán detener El guantelete del infinito Y Peter está ansioso Por tener su venganza La única pregunta es ¿Cómo vamos a ir a la tierra? Thor les dice Bueno yo puedo crear El Bifrost Y Peter le dice Pero mi nave es muy rápida Estoy muy seguro Que el Bifrost Es más rápido que Tu chatarra Oye Hemos tenido muchas aventuras En esta nave Y sigo siendo el líder Si Si eres el líder Vamos en la nave Vamos en el Bifrost Peter en serio ¿Crees que ahorita Es tiempo de discutir? Thanos está en la tierra Y posiblemente Ya tenga todas las gemas Ah no creo Mis amigos son muy fuertes Podrán mantenerse a raya Antes de que lleguemos No saben Thor y los guardianes Que El universo La tierra Es un apocalipsis zombie Pero no son los únicos Que no saben Que está pasando Algo en alguna parte Lejana de la galaxia Se dirige directamente A la tierra Lo más rápido Que puede Es un resplandor Verde con blanco Y en la punta Rojo con azul Es la capitana Marble Recibió un mensaje De su viper Pero no sabe De que trata este mensaje Solo sabe Que tiene que ser rápida Porque Nick Fury La necesita Ya sabemos Que hay dos posibles Esperanzas Tratando de llegar O dos posibles Catástrofes Volviendo a la tierra Y alejándonos un poco De la historia De Peter Scott Lang Y Pantera Negra Sabrosa Junto con la capa En alguna parte Vuela un jet Un queen jet Que extraño De donde salió Ese queen jet Quien será Es Fury Nick Fury Quien igual Ha sobrevivido Y el había atendido También la llamada De visión De hecho Llegó unos segundos Después Que los otros chicos Y se dio cuenta De todo lo que estaba pasando Pero decidió Guardar su distancia Observar a lo lejos Uno porque Hay muchos zombies Que estaban viendo El enfrentamiento De Wanda Con Hulk Y otro Porque Bueno No podemos hacer nada Ante un enfrentamiento De tantos meta Si Fury sobrevivió A la infiltración De Hydra Claramente puede Sobrevivir A una invasión zombie Aparte no está solo Porque también está Rudy War Machine Él sobrevivió Porque estaba en el traje Desde antes En su camino Y tras ver lo que le pasó A Tony Decidió Yo no quiero nada de esto Odio los zombies En su camino Se encontró Con este Fury Y pues al ver Que solo se tenían El uno al otro Decidieron escapar De esa ciudad También la rescataron Durante el apocalipsis Su nombre Yelena Belova Otra viuda negra Esta es la hermana De Black Widow Y si estoy metiendo Ya personajes De las nuevas fases Porque así de chingón soy Tomala Marvel Yelena fue a la ciudad Se dio cuenta De lo que pasó En Nueva York Y la infección Y fue a vengar A su hermana Y también saber ¿Cómo demonios Detengo una invasión zombie? Ellos hubieran muerto De no ser por sus habilidades Fue rescatada Por estos dos Pero ella sobrevivió Por su cuenta Si Sharon Carter Puede sobrevivir Yelena Para ella sería Un trabajo muy sencillo Mientras no sea abrumada Eso y Su padre también La ayudó un poco Antes de sacrificarse Y ver como Él y su madre Se quedaban atrás Me quedé sin familia Camarradas Por favor Abrácenme Soy como la hermana Menor de Scarlet Scarlet Que diga de Natasha A eso Entonces ¿Cómo llegamos A la escena del avión? Si Fury estaba Dándose cuenta De que no podrían Enfrentarse Tanto a la bruja Escarlata Como a Hulk Bucky cayó del cielo Y Bucky convenció A Fury De que Hulk Tenía que sobrevivir Si querían salir Todos con vida De esta situación Lograron distraer A Wanda La bruja Escarlata Quien al ser zombie Iba a ser mucho más fácil De distraer Y Hulk aprovechó Para aplastarle el cráneo Con su mano Listo Bruja terminada Bucky y Hulk Sobrevivieron En el episodio Solo se vio Que se quedaban En el campo de batalla Pero no se sabía Si habían vivido o no Así que yo decido Que sobrevivan Uno porque Pues necesito También más víctimas Y dos porque Bueno Si es un final abierto Como toda historia De zombies Muy probablemente Sobrevivieron De una forma Medio fumada Así que Ey Yo estoy logrando Darle algo de coherencia No es mi culpa Lamentablemente El Quinjet Está volando Un poco lento Porque bueno Hulk y Bruce Banner Decidieron hacer las paces En medio del campo de batalla Y Hulk Decidió mantener La transformación Mientras Bruce Decidió pues Mantener la conciencia De esa forma Nace El profesor Hulk Pero Con la fuerza de Hulk No nerfeado Gracias a esto Banner les dijo Que tienen que ir a Wakanda A ayudar a tanto A Spider-Man Scott Como a Pantera Negra Quienes Volviendo a ellos Están abriendo paso Para llegar al punto Más alto Del palacio Podrían llegar Más rápido Si La capa Podría ayudar A Scott A volar Y Peter Puede treparse Por los edificios Lamentablemente Te Chalo Solo tiene una pierna Así que No puede ser Tan maniobrable Como cuando Tenían las dos Así que Tienen que ir lentamente Para no dejar atrás A este hombre Porque ningún hombre Se queda atrás Así que Aquí es la parte Donde ellos Están escapando Las escenas clásicas De los zombies No Están invadiendo Este edificio Oh Logramos subir a un piso Si Logramos subir a otro piso Si ¿Cuántos pisos quedan? 20 Bueno Si Ya que Alejémonos de ellos Un poco más Sigamos viendo Que está pasando En todo el mundo Vamos A China Donde una persona Está logrando evitar Una gran catástrofe De zombies Con el poder De sus anillos Es Sonic El erizo You're too slow No Espera No Es Shang-Chi Y Katie Ellos han logrado salvar A muchas personas Y refugiarlas En la otra dimensión Donde está la familia materna De este Shang-Chi Son supervivientes De un ataque zombie Todo gracias a que Su padre murió Sacrificándose por él Y Katie Dándole los anillos Durante todo este apocalipsis Perdió a su hermana Y también a muchos amigos Su historia ha sido Muy sangriente y triste Pero sigue manteniéndose Con fe Porque sabe Que tiene que ser optimista Si quieren salir adelante Del apocalipsis Cada superviviente Que logra salvar Lo refugia en la otra dimensión Y estamos viendo Cómo está por volver A la tierra otra vez Para ir por más personas Katie le dice No, yo me quedo aquí Yo estoy bien así ¿Necesitas ayuda? No Yo puedo ir Yo soy el guerrero dragón No, película equivocada Ok Dragón a mí Tampoco Soy Shang-Chi De los diez anillos Muy bien Es una tristeza Que los diez anillos No sobrevivieran ¿Verdad? Sí, también mi hermana Pero sigamos Ya te di el contexto De todo lo que está pasando Alrededor Vamos de vuelta A nuestros héroes En Wakanda Donde por fin Tienen que lidiar Con Thanos Quien ya se hartó De usar las gemas Para autoalimentarse Porque el problema De esta historia No son los zombies Es Nemesis Thanos No tendrá todo el raciocinio Para manejar las gemas De forma coherente O como lo haría como humano Ya que recordemos Que estos Marvel Zombies No son como los cómics Que mantienen su inteligencia No Son más un poco Parecidos a los clásicos zombies De Pero manteniendo como Un 30% de raciocinio Y de cómo usar las cosas Pero posee los instintos Para activar a ratos la gema Con poder Arrasó con el cuarto de control De Shuri Luego la trajo Se la comió Con alma está manteniendo Algo de su cordura Usando su alma Y con la realidad Se está dando festines Porque a veces Transforma de vuelta En humanos a los zombies Para comérselos Y tener carne humana fresca De hecho Esto es una gran distracción Para él Y lo aprovechan Los últimos vengadores Quienes han llegado Hasta los pisos más altos De la torre Del palacio real de Wakanda Ya sea con las otras gemas Bueno Con espacio Aparece y desaparece En algunos portales Intentando adivinar Donde está la gema de la mente Y bueno Con tiempo A veces detiene todo Pero no sabe a dónde ir Así que lo vuelve a reactivar Y están unos pisos Falta poco Hasta que el titán Activa esta gema Que te dije Tiempo Por fin los mira En el portal Y los detiene Estábamos tan cerca Que daban tres pisos Oh Peter No pierdas la cabeza Digo Es lo único que me queda De verdad Tienes que medir Cuando dices los chistes Lo siento Concéntrense ustedes dos Tenemos que escapar de aquí Están mirando aterrados Como se acerca el titán Lentamente Piensan que es el fin De la humanidad Game over Fracasamos No podemos contra esto Hasta que algo Sale volando De este mismo piso Y el titán De la nada Desaparece Y vuelve a quedar En los pisos de abajo No saben Que demonios es Por el polvo Hasta que este se libera Y ven que es Bruce Bruce ¿Qué haces aquí? Banner lo saluda Hola chicos Si soy Hulk Y Bruce Es una larga No hay tiempo de explicaciones O por qué sobrevivir Tengan Les avienta un comunicador Y les dice Yo voy a ver Cómo puedo enfrentar A este Thanos Están listos Grandulón Es el round 2 Hulk aplasta Esa es la actitud Vamos Seamos héroes Yo te apoyo El titán vuelve a aparecer Y Hulk le gruñe Vuelve a usar el portal Para aparecer al lado de Hulk Hulk lo mira Y comienza el round 2 Peter agarra el comunicador Se lo pone Y ahí le responde Hey chico No hay tiempo de explicaciones Ya estamos en camino Bucky y Elena Estamos contigo ¿Bucky? ¿También sobrevivió? ¿Cómo lo hicieron? Bueno Todo tiene que ver con Fury Así que Luego te explicamos Se abren paso Mientras le informan De la misión a Fury Fury les avisa Que no es fácil esto Porque también Todos los zombies De alguna forma Están siendo atraídos Por toda la energía De las gemas del infinito Y de Thanos Así que Toda la acción Se está centrando en ellos Cada zombie del mundo Está siendo atraído Hasta este punto Y de por sí Ya hay demasiados aquí Así que Estamos frente al evento final La conmoción final Wakanda por siempre Fury, Bucky y Elena Intentan ver Cómo aterrizar el avión Y deciden que La mejor opción Es estar en la plataforma Quedarse en la plataforma Y esperar a los chicos No pueden darles un ray Por el vibranium Del edificio Pero pueden esperarlos Y tener fe Porque la familia Es primero Por su parte Hulk Banner No puede contra Thanos Será zombie Pero sigue siendo Thanos Y en un descuido El titán se cansa Mientras Banner dice Ja ja Ya no eres tan listo Y Thanos activa Su gema de realidad Para convertir Por un momento El cuello sabroso De Hulk En un manjar En la piel humana De Bruce Bruce no lo puede creer No, esto no estaba previsto Hulk Haz algo No, no puedo No Thanos muerda Hulk Y mientras le quita Un pedazo de su nuca El monstruo de Gamma Empieza su transformación Zombie Y ahora los héroes No solo tienen Una amenaza De la cual cuidarse Sino dos Hulk Y Thanos En la azotea Yelena Bucky Rudy Fury Están esperando Por los chicos Pero están escuchando Un temblor Que está cimbrando Todo el edificio Son varios temblores Y por fin La causa del temblor Logra llegar al piso Salió por los elevadores Y se elevó hasta la cima Con su super fuerza Por fin lo observan Es una de las amenazas Es Hulk Zombie Quien les gruñe Y empieza a acercarse Estos cuatro Se quedan Con cara de Dios santo Banner se ha vuelto Zombie Rudy dice Como me encantaría Tener a Verónica En este momento No hay de esa Rudy Tendremos que sacar A Banner de la plataforma Si queremos que Peter llegue con bien El camarada Tiene razón Tenemos que hacer Que la plataforma Esté segura Se preparan Para la pelea Más importante De sus vidas En la plataforma De la torre de Wakanda Mientras tanto Pisos abajo Thanos Ha continuado Su persecución Hacia los chicos Bueno Los últimos vengadores Y sabe que Thanos Va a volver a usar Tiempo para acercarlos Así que T'Challa sabe que Solo los está alentando Solo los está rezagando Los está frenando Está frenando a Peter Y toda esta humanidad Todo porque Peter No quiere dejarlo atrás Pero él sabe Que tiene que dejarlo Tiene que sacrificarse Así que le dice Al chico que Él se vaya Que él trepe Él puede hacerlo Puedo trepar Pero no puedo hacerlo Más rápido Ya no tengo Tantos cartuchos De telaraña No importa Chico Tú y Scott Vayan por las paredes Yo me encargo De este gigante Le da el artefacto Y le dice Que no se rinda Que va a tratar De frenar al titán Como puede Peter obviamente Le va a rogar Que no lo haga Pero El rey está decidido Y así Con su traje de vibranium Se queda esperando Mientras Scott Apura a este Peter Y Peter Le dice unas palabras Finales Antes de que se vaya Y comienza a trepar Por las paredes De esta torre Justo en el momento En que desaparecen De la vista De Thanos Y T'Challa Se le queda viendo Al titán ¿Sabes? Si no fueras zombie Podríamos tener Una plática Quizá en otro universo Tú y yo Seríamos muy amigos Ah, cierto No puedes hablar Comienza la batalla Entre estos dos Pero dejemos Que estos se agarren Del chongo Por su parte La historia Nos muestra Lo que está pasando Allá arriba En la azotea Y no parece Nada bueno Jelena y Rudy Se han vuelto zombies Ante las mordidas De zombie Hulk Bucky sobrevivió Pero ahora tiene Una mordida En el brazo Recordemos que Este no es su brazo De vibranium Es su brazo De metal Y Hulk Puede morder metal ¿Qué si no puede? Fury tiene la pierna Lastimada Tiene la pierna rota No infectada Solo la tiene rota Y piensa Que es el fin Bucky intenta Dispararles Pero la armadura De Rudy Y la agilidad De Jelena Junto a la fuerza De Hulk Hacen que sea Prácticamente imposible Que las balas Les hagan algo Se acercan Se acercan Y están por agarrarlos Hasta que una tormenta De luz Impacta la plataforma Impacta de una forma Gloriosa Mientras Fury Y Bucky Se quedan viendo Atónitos Junto con los zombies De lo que está pasando Es el Bifrost Y tras él Aparecen Thor Y los guardianes De la galaxia Traiganme ataque ¿Qué demonios? Banner No me hagas eso Thor esquiva por poquito La mordida de Hulk Unos segundos antes Unos centímetros antes Y hubiera quedado Mordido el Asgardiano Lo esquiva Pero Drax y Nebula No son tan suertudos El monstruo de Gamma Agarra a Nebula Y muerde a Drax Peter me está mordiendo Peter me está mordiendo Que costumbres tan raras Tiene tu planeta Nebula intenta escapar Pero Bruce se da cuenta De que Esto no es carne Es Robot Así que la aplasta Con la mano Y la destruye Por completo Queda aplastada Mientras Peter Se queda viendo traumatizado Lo que está pasando No puede reaccionar Sobre todo porque Drax ya está sobre él Y así es como En un abrir y cerrar De ojos Mantis Starlord Y Rocket También terminan Convertidos en zombies Todo fue muy repentino Parecía que eran La luz de la esperanza Pero solo eran La luz del banquete final Fury le grita A Thor Thor no dejes que te muerdan Y apunta a la cabeza Tienes que eliminar A Hulk soldado Thor no le da tiempo De pensar las cosas Solo está viendo Todo lo que está pasando Esto es una pesadilla Quisiera más explicaciones Pero tiene que hacerlo Apunta su martillo al cielo Mientras mira Una última vez a Banner Suelta una lágrima Grita Y decapita por completo A su compañero Con Stormbreaker Mientras Groot Igual sufriendo Hace lo mismo Con sus compañeros Los dos gritan Mientras Groot Empala a todos Los guardianes de la galaxia Y los avienta De la plataforma Todo mientras Bucky aprovecha Para decapitar Con el escudo a Yelena Y Rudy termina Electrocutado Por los relámpagos De Thor A diferencia del traje De Iron Man El traje de War Machine No resiste la electricidad Menos La de Stormbreaker Los últimos dos zombies Quedan fuera de la plataforma Mientras un Thor Que está totalmente alterado Y en conmoción Casi en shock Se acerca al pequeño Groot Yo soy Groot Lo sé Arbolito Ya Ya hemos perdido suficiente Jamás pensé Que tendría que matar A mis propios compañeros Con mis propias manos Yo soy Groot ¿Eh qué? El conejo Era tu padre Oh pequeño No puedo imaginar Cuánto dolor Hay en tu corazón Yo soy Groot Se abrazan Mientras Peter y Scott llegan Chicos Thor Y un árbol No hay tiempo Nos persigue Algo Que Pum Media torre colapsa Pero gracias a la estructura De Vibranium Sigue en pie Algo sucedió Unos pisos abajo T'Challa Quizá no tenía una pierna Pero era un rey Y dio la pelea de su vida Una pelea digna Contra el titán Thanos Lo trató de frenar Como pudo Sabía que no iba a ganar Pero dio el tiempo necesario Para que Peter llegara a la azotea El titán se cansó Y de una explosión Terminó con la vida De T'Challa No sin antes usar realidad Para transformar ese traje De Vibranium En piel humana Que comería Una vez que explotó todo Revivió T'Challa con tiempo Y empezó a comerlo Como si fueran costillitas Una mano en la cabeza Otra en el pie Y envuelto en un traje De Vibranium hecho carne Fue un bocadillo delicioso Para un titán Y ahora que todo ha terminado Activa el portal Y llega a la plataforma Y todos se le quedan viendo Lo inevitable Ha llegado al techo O como diría Thanos Zombie Aaaaaaah Thor no lo piensa Y lanza el martillo De Stormbreaker Directamente Hacia Thanos El titán usa las gemas Para intentar evitarlo Pero no puede Stormbreaker Fue hecha directamente Y específicamente Para vencer al guantelete Del infinito Y mejor aún Como solo tiene 5 Y no las 6 gemas Stormbreaker puede atravesar Perfectamente Toda esa energía Del infinito Todos miran Lo que está pasando Stormbreaker Impacta perfectamente En el costado De Thanos Acto seguido Llega Thor Y se la clava entera Su hacha de Stormbreaker Mal pensado El titán grita Mientras Thor disfruta Como le clava más El martillo de Stormbreaker Thor le dice Te dije que te encontraría Pero esta no es la escena De Infinity War Aquí el titán No le habla Ni le dice de su error No Thor se equivocó Al hacer esto personal Y se acercó demasiado A un zombie Que tiene la boca disponible Solo mira como el titán Lo agarra de la cabeza Y le empieza a morder el cuello Todo mientras el Asgardiano Grita Y sufre del dolor Lo único que puede hacer Es separar el costado Donde tenía el guantelete Este Thanos Haciendo que el brazo Caiga junto con todo El guantelete Y se pierda En lo más profundo Del edificio Spider-Man Peter Parker Mira esto Y empieza a sufrir Porque empieza a ver Las descargas de rayo Surgir de aquí Para allá Chicos Sé de películas de terror Pero en ninguna Los héroes se enfrentan A un dios del trueno Zombie ¿Tienen ideas? Rápido chico Pon el diajo En la antena Te daré Las palabras de Fury Son calladas por Stormbreaker Quien de un relámpago Acaba de electrocutar a Fury Thor se acerca Y lo decapita Mientras empieza a comerle el cráneo Peter está aterrado Pero le hará caso a esas órdenes Empieza a escalar Como puede Mientras esquiva los rayos Del dios del trueno Quien está siendo detenido Como puede por Groot Quien trata de envolverlo En sus lianas Pero lamentablemente También existen plantas zombies Groot No te descuides Solo porque eres una plantita Muy tierna Thor lo mira Lo acerca Y lo muerde Groot adolescente Empieza a perder el control Y se convierte igual En un zombie Zombie Groot Yo soy Groot Parece que no quedan opciones Bucky y Scott No pueden contra este dúo No podrán contra ellos Uno tiene el brazo inutilizado Y el otro es una cabeza No los puede matar a chistes Todo mientras miran Como Thanos se está levantando Noten del brazo Y medio hombro Pero sigue siendo zombie Esto es daño normal Para un zombie Así que Scott Da uno de sus comentarios Típicos De que es una cabeza Bueno Al menos logramos Que Peter llegara ¿No? ¿Por qué no se activa nada? ¿Por qué no está pasando nada? Siento que debería de pasar algo Cállate Scott Es el fin Peter ha logrado llegar a la cima E intenta activar el diácono De la gema de la mente Pero algo está fallando Y es cuando se da cuenta No hay energía Tras la explosión de la torre Lo está pensando Pero no hay de otra La única persona Con electricidad o energía Es un zombie ahora No puedo hacer Que alimente toda la torre No me hará caso Querrá comerme Es el fin Thor era la última esperanza Para alimentar a un rector Groot ya tiene bien enredados A tanto Bucky como Scott Quienes solo miran Cómo se abren sus dientes Y Peter está a punto De ser atrapado por Thor Todo mientras mira desesperado Que Fracasaron No hay esperanza No pudimos salvar al mundo No lo pudimos vengar Los zombies se acercan Se acercan Se acercan Hicieran los ojos Ante el final Tan horrible Que van a tener Hasta que escuchan Una explosión Sonic Entrar a la atmósfera ¿Crees que sea amigo O enemigo? No lo sé Scott Pero parece que estamos Por saberlo Oh, sí Ha llegado Es la Capitana Marvel Quien sin pensarlo Vaporiza Thanos Solo le lanza rayos Pero esta se le queda viendo Los absorbe A lo que el Asgardiano Le lanza Stormbreaker Esta lo esquiva Y por fin llega Y le vuela la cabeza De un puñetazo Solo queda Groot Quien se queda viendo Lo que está pasando Pero la Capitana No tiene miramientos Lo mira y lo carboniza Todo pasó muy rápido Agradecen estar vivos Pero fue muy rápido La Capitana Marvel Se acerca hacia Bucky Y le dice Entonces Zombies ¿De qué me perdí? Contexto, please Bucky le dice Es una larga historia Solo ayuda a Peter La Capitana observa A quien está diciendo A quien está señalando Sube a la antena Donde está Peter Parker Abrazado al diácono Y le dice Hola Peter Hola Peter ¿Qué necesitas? Esto le explica las cosas Piensa que no tienen energía Y que Thor ya está muerto Así que no hay salvación Pero yo tengo energía Yo puedo alimentar el transformador Espérame aquí chiquito La Capitana entiende las cosas Limpia la torre como puede Mientras llega directamente Al reactor de Vibranium Y lo alimenta Haciendo que el diácono Del momento se active Haciendo que la señal Empiece a llegar A todas partes del mundo Una gran anomalía Como la gema de la mente Puede hacerlo Y como dijo esta visión Solo falta ponerlo En un punto muy alto Y que la energía Sea transmitida Y en Wakanda Este es el mejor lugar De todos Tal como Visión y Okoye Predijeron La gema de la mente Reacciona ante la infección Del sistema límbico Del cerebro De cada zombie Sobrecargando la encelofatía Y revirtiendo la condición De los afectados Todos observan Lo que está pasando Los zombies Lentamente empiezan A tener un color Más Humano Siguen teniendo Sus heridas Pero Ey Al menos ya Son Humanos Mira Son humanos Bucky Bucky Thanos está Ah no Él ya está vaporizado Él Siempre estaba de color rojo No era morado Oh perdón Casi pierdo la cabeza Ya entendimos Pero mira Los zombies Están Están Siendo humanos Muy heridos Recordemos que estamos En una historia de zombies Los humanos Los humanos No tendrán un final Del todo súper alegre Tenemos que darle algo sombrío A la cura Y es que sí Los zombies Se están curando Pero Solo del cerebro Todas las cosas Que perdieron Mientras eran Zombies Siguen ahí Si algunos Perdieron la mandíbula La van a perder Si otros perdieron brazos O cosas muy integrales Van a morir Apenas se han convertido En humanos Todos los humanos Que están transformándose A la normalidad Están aterrados Viendo como heridas Muy graves Están matándolos O desangrándolos Ya habrá tiempo Para agradecer Pero ahorita solo queda Salvar a los que se puedan Lamentablemente Y para resumirte las cosas Solo el 20% De la población Logrará sobrevivir Por su parte Shang Ji En alguna parte Se está dando cuenta De la resonancia Sus anillos Están reaccionando Ante esto Digo Todo este sobreestímulo De la gema de la mente Hace que las personas Comiencen a volver a la normalidad Mira alrededor Como ya no está rodeado De zombies Sino de heridos Así que De igual forma Tiene que comenzar A ponerse en marcha Para ayudar como puede Estas personas curadas Todo esto es una gran emergencia Es el fin del apocalipsis Si Pero es el inicio De un nuevo reto Para los sobrevivientes Peter, Scott y Bucky Bajarán de la torre Mientras piensan De las vidas tomadas Y que faltan muchas más Por morir Que fueron curadas Pero No sobrevivirán A todo el daño Que recibieron Pues no todos Podrán sanarse De las heridas De una transformación zombie Pasará algo de tiempo Y por fin Saldrán humanos De la otra dimensión De Shang Ji Junto con ellos Y Katie También estarán Los aldeanos De esta dimensión Y comenzarán a ayudar Como pueden En primeros auxilios A estos sobrevivientes De igual forma También existirían Muchos sobrevivientes Que no fueron infectados Y ellos salen también A ayudar como pueden Temerosos Si Puede que esto Solo sea temporal Y se vuelvan a ser Zombies estos sobrevivientes Pero aún así Intentan tener fe Otros sobrevivientes No se creerán ese Y comenzarán a matar A humanos curados La humanidad Sería un caos Pero aún habría Oportunidad de sobrevivir Porque la humanidad Seguiría tratando De reconstruirse Paranoica Con miedo Pero intentando Seguir adelante ¿Cómo terminaría entonces La historia Daniel? Bueno Pasará más tiempo Peter Parker Dará un mensaje Les dirá sobre Seguir adelante Y sonreír De esta forma No será en vano Todas las vidas Que perdimos Y será por un momento El icono Que alguna vez Fue el Capitán América Usando sus colores Rojo y azul Para darle esperanza A un continente A un mundo Que desesperadamente Necesita Algo de esperanza Bucky Le hará una tumba a Steve Y también a Sharon No le hará una a Sam No Él no lo merece En esta tumba Le prometerá Al Capitán Que él cuidará De este escudo Y ayudará a la gente Como lo hizo Aún tiene cosas Por arreglar Pero que no se preocupe Cuando llegue el momento De volver a este escudo Con su dueño Scott ayuda como puede Dando chistes Se hizo super amigo De la capa de Strange Shang-Gi y Katie Se encargan de Asia La Capitán ayuda También globalmente Dando su energía Para alimentar Estaciones eléctricas Hasta que se agotan O que puedan funcionar Con ayuda de los humanos Que haya gente Que pueda darle mantenimiento A estas centrales eléctricas Y a la vez recogió El guantelete Lo logró divisar Cuando cayó Así que lo recogió Y no No lo usará Decidió que lo mejor Sería ocultar Tanto poder En cada esquina Del universo Pero lo hará Una vez que los humanos Puedan Al menos subsistir Sin su ayuda Y Peter Bueno Peter recuerda Sus muertos Y sabe que no será fácil Pero ahora Él tiene que tomar El lugar Que alguna vez El señor Stark Happy Y el tío Ben Tomaron El de ser guía Para otros Eso Y no le contrasto De su romance Con Hope No creo que lo tome Muy bien Y así terminaría Creo que esta historia Con un pequeño mensaje De esperanza De Peter Diciéndole a ellos Que él Va a seguir adelante Y que va a encontrar La forma De que el mundo Puede reconstruirse Y volver al mundo De esperanza Que alguna vez Todos vivieron Ya no hay amenaza De Thanos Ya no hay amenaza Galáctica No Pero si Hay sonrisas Porque se trabaja En ellas Todo mientras El observador Me voltea a ver Y dice Lo hiciste bien ¿Podrías ya Dejarme en paz? No puedo Observador Tengo que terminar Mientras tanto En una isla paradisiaca Lejos de todo Y echándose unos mojitos Y unas margaritas Deliciosas Los Eternals Disfrutan de la playa Estos mojitos Están muy buenos Oye Angelina Yoli Eternal Y si hacemos algo Para salvar La tierra De los zombies Nah Dame otra margarita Solo recuerda No podemos Interferir en sus mamadas Así que Como el observador Ese Oigan puedo verlos Lo sabemos Chismoso Todos mientras celebran Y hacen una conga Todos No tenemos Zombies No tenemos Zombies Y así termina La historia ¿Qué opinas chiquito? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que eso pasaría? Me encargué de meter Todos los clichés Que encontré De las películas De zombies La persecución clásica Donde están atrapados Y no pueden irse Para adelante Para arriba Hasta que por fin Logran salir De esta situación Los supervivientes Que parece que sí Pero no murieron Pero luego aparecieron En una temporada siguiente La amenaza Estilo perseguidor Estilo el asesino Tipo némesis La esperanza al final Y el desenlace De suspenso Donde Sí hay esperanza Pero también hay miedo Oh sí Déjame en los comentarios Que te gustó Que no te gustó Recuerda que tú eres legendario Soy Daniel Chávez Y hasta la próxima Bye bye